Hola que tal amigos de Zona Captiva, soy Felipe Carrillo, sean bienvenidos a mi canal, a un nuevo video, un nuevo episodio, recuerda que las puedes escuchar a través de las plataformas de podcast de tu preferencia. Y hoy una entrevista súper diferente, un espacio diferente, me encuentro con Bosa. Bosa, bienvenido a Zona Captiva. Muchas gracias hermano por tu tiempo y el espacio, bro. Bueno Bosa, quiero preguntar por tus inicios musicales, eres un artista panameño y me encantaría saber cómo inició tu etapa musical. Obviamente inició como cualquier joven en las calles, ¿sabes? Tratando de, como quien dice, un norte. La música me descubrió, descubrí que podía cantar, que no podía hacer. Me asocié con gente que estaba ya en el medio y me quedó gustando lo que era la música. Así que bueno, estamos aquí hoy en día, firma. Bueno, has tenido varios temas musicales y ante todo te felicito porque has estado en los tops más altos en Spotify y en demás plataformas. Sí, sí, no, en verdad, agradecido con Dios, con todo el público que siempre me ha apoyado, en verdad, que me ha como quien dice, dado todo lo que tengo hasta ahorita, ¿no? Bueno, es muy, no sé, a veces se torna como irreal todo lo que sucede en la vida de uno, pero es bonito. Bueno, estamos sucediendo una canción Orión, pero me encantaría que nos contaras tus canciones anteriores antes de entrar a la canción Orión. ¿Cómo? Me encantaría que me contaras acerca de tus otras canciones antes de iniciar con Orión. Ok, bueno, mira, con Orión, que fue un bundle, salieron dos canciones más, que es Así Eres, Así Eres, un danzal bien, no sé, como por ponértelo así, como un sex time, un momento chill con tu pareja, eso, lo otro, y saco una salsa que se llama Infeliz, que obviamente ya es como despecho, todo eso, y quería venir con algo distinto también, que era un afro, pero le metíamos pie. Bueno, hablemos ahora sí de Orión. Primero, ¿por qué el nombre? Segundo, hablemos de la historia de Orión, y sobre todo porque hay una artista femenina en esa canción. Claro. Bueno, Orión obviamente es una constelación, me gusta mucho lo que es, el cosmos, todo eso. Y bueno, en la letra de la canción, como sabes, escribí sobre el cinturón de Orión y todo eso, así que bueno, el equipo de trabajo, mi grupo, decidió que bueno, Orión sería el mejor nombre para el tema. Y nada, en verdad, cuando escuchó el tema, le gustó bastante. Ella era una de vibes, de energía, eso que ella le puso como que dice el toque a la canción y se fue. Y hablemos del video musical. Ok, el video musical fue en Panamá, en la ciudad de Panamá. Tenía ratico que no había grabado un video en Panamá. Y pues nada, a mí siempre me gusta mostrar mi país, ¿sabes? Y bueno, aproveché que bueno, yo estaba en una escala ahí, si no me equivoco. Yo estaba en Panamá, yo estaba en Miami. Y nada, hicimos el video y nos lo pasamos súper chévere, ¿verdad? Fueron como, no sé, como 15 horas de grabación. ¿En dónde podemos encontrar a Posa? Darnos tus redes sociales. Bueno, mis redes sociales son Posa, B-O-Z-A, para que no sepa escribirlo. So, ahí en mi biografía pueden entrar los links. Ahí está todo lo que es mi información, lo que estoy haciendo, los videos, lo próximo que viene, para que estén pendientes a mi gente. Posa, te quería preguntar, ¿qué viene para ti de ahora en adelante, después de esta canción Orión? ¿Más colaboraciones, más música? Claro, bueno, yo estoy por terminar el álbum, el álbum, si no me equivoco, sale a final de año. Y estoy como, quien dice, programándome por el próximo álbum, que sí viene con varias colaboraciones. Durísimo, en verdad, el próximo álbum viene súper duro. Bosa, has tenido la oportunidad de colaborar en esta ocasión con Orión, con grandes artistas, pero sobre todo, ¿con qué otros artistas te gustaría colaborar? Eh, está difícil. Me gustaría colaborar con, no sé, con Triple Red, un artista americano. Me gusta mucho el mood, lo que hace. Eso creo que si hacemos una música juntos, vamos a romper. Bosa, eh, ahorita estás de gira en España, y bueno, como te dije al comienzo, estás rompiéndola en Spotify y en diferentes plataformas. Creo que has estado en el top 10 aquí en Colombia, y bueno, en otros países también. Es más, has llegado a estar en el top 1. Sí, sí, no, es súper durísimo, ¿verdad? Que el mundo acepte tu música, que le guste, que la cante, que la disfrute, en verdad. Recibo bonitos comentarios de parte de Colombia, sobre un país hermano, en verdad, lo llevo en el corazón bastante. Y pues, nada, siempre me disfruto estar allá, siempre me disfruto, cada vez que tengo un chaval allá, estos, los otros. Se lo agradezco con el apoyo que me brindan. ¿Cuándo vamos a tener la oportunidad de tener a Bosa aquí en Supira, aquí en Colombia? Ok, tengo, tengo en mente ir antes que se acabe el año, pero voy a hacer campamento. Eso, no, 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 no voy en plan de show esto y lo otro, pero si el próximo año, Dios primero, van a ver, en el tour va a haber un show en Colombia, ¿no? Bosa, eh, regálanos nuevamente tus redes sociales, para finalizar, regálanos nuevamente tus redes sociales, Bosa. Ok, mis redes sociales son, Bosa Music, B-O-Z-A, en todas, o Tony Baby. Y Bosa, para finalizar, regálanos tus pedacitos de la cancionaria. Si me besan, me desconfiguro. Si te fallaron, yo te cu-cu-cu-cu-do. Yo te quiero, por mí, los bu-cu-cu-do. Me tienes mal con el C-Q-L-O. Si me besan, me desconfiguro. Bueno, Bosa, muchísimas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias por vernos en esta entrevista diferente, un formato diferente, porque estoy en un lugar diferente en la oficina, pero siempre cumpliéndoles a ustedes y cumpliéndole aquí a mi amigo Bosa, que gracias por hacer parte de Zona Captiva. Muchas gracias, hermano. A todos ustedes, nos vemos en una próxima oportunidad y nos tendremos con otro invitado especial, así como lo fue Bosa. Bosa, verdad, muchísimas gracias por hacer parte de Zona Captiva. Gracias.